Buenos días, alumnos. Esta es la clase de investigación para la comisión D, de los lunes de 10 y 30 a 12 y 45. Como este lunes, que es 16 de agosto, es feriado, entonces les mando el video grabado. También les aclaro que la primera clase del lunes siguiente también va a ir, la primera clase va a ir grabada. Después intercalamos un Zoom en vivo y una clase grabada. O sea, este es el video por ser feriado, pero la clase que viene es la primera clase sobre paradigmas que va grabada. El lunes 30 va a ir un Zoom, yo después les mando el link aquí. Aparece para cada uno de ustedes, aprietan en el link y nos vemos en vivo el lunes 30 para repasar lo que vimos en la clase del día 23. El lunes 6 será un video, con la siguiente clase, la clase número 2, y en la clase siguiente va a ser otra vez un Zoom para repasar esa clase. Así vamos a ir intercalando. Pero esta vez va a ser esta clase de presentación y la primera clase grabada. Y después empezamos a intercalar. De todas maneras, ustedes ya tienen el programa y la planificación de los días lunes subida. Para que vayan viendo, sobre todo, aparte de los temas, que es lo que vamos a ver, las fechas de los exámenes parciales. Igual lo tengo anotado acá. El primer parcial va a ser el día 20, la clase número 6, el día 20 de septiembre. Y el segundo parcial el día 25 de octubre. Si no ven el recuperatorio de la primera clase puesta en una fecha, es porque luego acordamos si lo hacemos en la clase siguiente, o si hacemos todos los recuperatorios al final. Eso lo vamos viendo. Lo importante es que la temática de hacer una clase grabada y una clase presencial, es la idea de que si hago todas presenciales, a veces se quejan de que las clases no quedan grabadas y luego no las pueden ver o estudiar, aunque va a la bibliografía con cada clase. En esta primera no, porque es la clase de presentación. Pero después, cada clase a su vez tiene una bibliografía. Entonces podemos hacer esto, vamos viendo la clase, vemos la bibliografía y nos vamos encontrando. Esta primera clase va grabada, la clase que viene va grabada y recién después nos encontramos en un Zoom. Vuelvo a aclarar otra vez, les voy a mandar con anterioridad la fecha del Zoom. Tienen para hacer preguntas, que supongo que ya saben cómo se maneja, el foro para hacer preguntas y demás. Bueno, a ver, la materia de lo que se trata es darle las primeras herramientas o elementos de la investigación, ya que investigación son como tres diferentes a lo largo de la carrera hasta que llegan a ser el proyecto de tesis. Esta primera sería como las primeras herramientas. Por ejemplo, la primera clase, que va a ser la clase que viene, que va a estar grabada. Yo les pongo la clase grabada, la abren y la ven. Y después recién en la clase del lunes 30 nos encontramos. Siempre en el horario de cursada. Siempre de 10 y 30 a 12 y 45. Esto nunca cambia. ¿Se entiende, no? Bueno, lo importante de la otra clase que vamos a ver va a ser paradigmas. Por ahí ahora lo que les voy a dejar es parte de la bibliografía como para que vayan leyendo. Así que cuando ven la clase grabada la semana que viene, pueden entender de qué se trata. La idea es que tengan una idea general de qué es un paradigma, qué es la ciencia, qué es un método, qué métodos hay, cuál es la metodología y cuál es la importancia de que enfermería haga investigación. Básicamente se trata de esto. Si son las herramientas para que después sigan en la otra investigación, que es investigación en redes, y después todo lo que es el proyecto final de tesis, tengan esas herramientas para construir el proyecto de tesis. Por supuesto, los parciales son escritos, se mandan, después vamos a ver cómo es, son preguntas sobre lo que estuvimos viendo, se mandan el día que yo puse para el primer parcial, escrito, se sube en ese horario, se entrega en ese horario, y tienen un recuperatorio. Ya conocen el reglamento, porque han tenido como una instrucción antes de ingresar a la universidad, y saben que solo se recupera un parcial. Tienen dos parciales. Si el uno le va mal y el recuperatorio le va mal, pierden la cursada, tienen que recursar. Primer recuperatorio le va mal, lo recuperan y le va bien, el próximo no lo puede recuperar. ¿Sí? Aun cuando le vaya bien. Es decir, no pueden recuperar los dos parciales, se recupera uno solo. Esto por reglamento. Se aprueba con cuatro, generalmente el cuatro para mí es mínimo de diez preguntas cinco correctas, no son cuatro correctas, siempre sumo un poquito más, porque si no, cuatro no representa absolutamente nada. Pero eso lo vamos viendo. Entonces, parcial escrito, si tienen preguntas, usen el foro, les aclaro una cosa, contesto el foro los días de semana y hasta un horario. Si alguien me escribe alguna cuestión un fin de semana, no esperen que la conteste, porque yo no trabajo los fines de semana. ¿Sí? A menos que sea una cosa sumamente importante, lo cual, entre nosotros, lo más importante es un parcial. Así que se va a aclarar antes del parcial. Para aquellas personas que por alguna cuestión se enfermaron, no pueden existir, no pudieron leer la bibliografía y demás, si se enfermaron y tienen problemas con la regularidad, yo no tomo asistencia, salvo veo quiénes están y quiénes no están, porque yo dentro del campus veo si ustedes ingresan o no, queda registro de su ingreso en el campus. Si veo que durante todo el cuatrimestre una persona no ingresó, por más que se presente al parcial, seguramente no va a poder. Si yo veo que no ingresó jamás. O sea, no voy a estar con un listado tomándole lista, justamente por esto, porque hago una clase grabada, y ahí no, ¿cómo hago para tomar las listas? Y la próxima es el mío. Así que no es lo más importante para mí. Así que relájense con eso. Pero si tuvieran alguna otra dificultad na cursada, por temas de enfermedad o alguna de esas cosas, no conmigo. Esas cosas la pasan a la secretaria, hablan con la secretaria, la secretaria lo derivará con el coordinador, no sé. Pero las cuestiones de enfermedad, no sé, justificativos, esas cosas no conmigo. Yo no hago trabajo administrativo. Lo vamos aclarando desde ahora. Si alguna bibliografía no se entiende, que son sumamente sencillas, se pueden volver a explicar. No vamos a estar tres clases explicando la misma bibliografía. Por eso que tenemos un Zoom en vivo, para que pregunten. La posibilidad de preguntar es porque han leído. Si no le hicieron, no pueden preguntar nada. Entonces, por eso que tenemos las clases intercaladas. Entonces, en esas clases intercaladas, ustedes, cuando vienen a hacer un envío, pueden preguntar. Y yo vuelvo a dar otro tema. No es que en la clase no se da ningún tema. Se da, pero tenemos un espacio más grande para que pregunten lo que no se entendió. Por supuesto, no hago, por las dudas, lo vamos aclarando. Un cuestionario de preguntas guía. No, no. No porque después ustedes esperan esas preguntas en el parcial, y yo pregunto otras cosas. Siempre sobre la bibliografía. No pregunto nada que no haya dado. Esta materia, por supuesto, tiene dos parciales y un final. O sea que para poder llegar al final, tienen que haber aprobado los dos parciales, o el recuperatorio de uno de ellos, con cuatro o más de cuatro, para poder llegar al final. ¿Sí? Bueno, hasta acá la presentación. Si tienen alguna duda, me escriben. Si van a formar algún grupo de WhatsApp o eso, luego después me pasan el contacto de alguien, y no mucho más que eso. Por consulta, recuerden, recuerden otra cosa. Cuando van a mandar los mensajes, y me los mandan por el campus, que tiene la opción mensaje, el mensaje tarda mucho en llegar, hasta que yo me dé cuenta que lo tengo. Es algo que funciona muy lento. O sea que, recuerden esto. O sea que, por ahí, es probable que si me lo escribieron un viernes, no se los conteste hasta la semana siguiente. En cambio, si ustedes escriben desde la parte de notificación que va al foro, eso lo vi inmediatamente. Es diferente. No sé por qué, no sé si es el campus, si es mi máquina o como es, pero así es como funciona. Así que, bueno, no nos vemos la próxima, porque le mando la primera clase grabada. Nos vemos el lunes 30. Bienvenidos a Investigación.